Me imagino que en algún minuto te tocará bailar, cantar e interpretar, ¿no? Que es como esa trilogía tremendamente compleja que tiene este género, ¿no? ¿Cómo te está llegando en eso? ¿Cantaba ahí de antes? Sí, o sea, claro, a mí siempre me ha gustado la música, cantaba como en una banda, qué sé yo, me gusta el rock, me gusta cantar, toco un poco de piano, pero la disciplina, el rigor y la intensidad de los ensayos de teatro musical son otra cosa, digamos. Y yo cuando leí esta obra, primero no la conocía, la leí como una obra de teatro, leí las letras de las canciones como si fuera un texto, claro. Pero después cuando escuché la música, entendí la complejidad y la maravilla de esa mezcla, ¿no? Porque la música está con una banda en vivo, en clave de rock, e inmediatamente moviliza y articula la obra en sí misma, el texto, de una forma súper entretenida. O sea, realmente, si no tuviera música, podría ser un dramón así heavy, pero es una obra emocionante, entretenida, donde se meten temas súper interesantes y creo que son súper atingentes de tocar, que es como la salud mental. Ya. Como la salud mental afecta no solo a la persona, sino a la familia, al entorno, como también nosotros como sociedad vemos y como la psiquiatría ve también qué es la normalidad, ¿no? Como no es menor, qué es en esta sociedad ser normal. Como no es menor, 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 ¡Gracias!